Los protagonistas que acompañan a Nadal 1. Jordi Robert Le llaman Tuts y es asistente de Rafa Nadal en Nike, el enlace con la multinacional. Pero la relación con el tenista va mucho más allá, son muy amigos. Con el paso del tiempo se ha convertido en insustituible en el equipo. 2. Benito Pérez Barbadillo El director de comunicación. Una pieza básica en el engranaje, filtra las peticiones de entrevistas que llegan desde todo el mundo. Nadal destaca su ingenio y su carácter bromista. 3. Carlos Moyá La última incorporación al bloque. Nadal ya ganaba sin él, pero ahora está muy satisfecho de la labor del ex tenista mallorquín junto a su tío y a Roig. 4. Rafael Maimor Titín es el fisioterapeuta, pero su labor va mucho más allá de cuidar al jugador y recuperarlo de los esfuerzos de la pista. Diseña al milímetro su preparación física junto a Juan Forcades para evitar lesiones y ejerce también de psicólogo. 5. Rafael Nadal El protagonista de una aventura apasionante que empezó en Manacor siendo un niño y le ha llevado a conquistar los mejores torneos del mundo. Entre ellos destacan los 10 títulos en Roland Garros. Su hambre por ganar más es insaciable. 6. Tony Nadal Ha llevado a Rafael a la cima del tenis mundial. Ha sido el entrenador que ha pulido su juego y su personalidad, siempre con los pies en el suelo. Su doctrina se basa en el trabajo, el esfuerzo y la humildad. 7. Francis Roig Segundo entrenador durante mucho tiempo. Hace el análisis de los rivales y le aporta confianza. Forma el triunvirato junto a Tony y Carlos. 8. Ángel Ruiz Cotorro Su médico desde que el balear tenía 14 años. Le ha cuidado siempre y le ha ayudado en las lesiones más graves. Sus opiniones siempre se escuchan. 9. Carles Costa El extenista es su agente, el encargado de gestionar todo lo relativo a actos publicitarios, de patrocinio o sociales. Le une también a Nadal una fuerte amistad. 10. Sebastián Nadal El padre ha tratado a su hijo como si fuera uno más dentro de la familia. Es decir, igual que a la hermana, Maribel. 10. Sebastián Nadal